Autoridades dominicanas continúan con el plan de reprateación de haitianos indocumentados. Con mucha expectativa se siente el ambiente en el Congreso Nacional antes de darse a conocer la reforma constitucional. ADP se viste de luto tras el presunto embargo realizado por el Ministerio de Educación. Baguada estará incidiendo en el país este lunes. Más detalles en breve. ¡Gracias! 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 Vamos a iniciar con todo el contenido que hemos preparado para usted. Pasemos a ver los avances de nuestra telenovela. ¡Gracias! Específicamente de la antigua orden dominicana exigiendo el cumplimiento de las leyes de migración. Nuestro compañero Carlos Guzmán, como noticiero de Los Dominicanos, se trasladó y nos amplía. ¡Gracias! 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 Este es el momento. Vamos a marchar defendiendo la nación dominicana. Hasta que no se recupere la salud de la patria, no se detiene esta lucha. Dominicano del norte, del sur, de la capital dominicana y de otra parte del mundo. Vamos a defender la independencia y la soberanía de la patria. ¡Gracias! ¡Somos dominicanos! ¡No somos socialistas! ¡No somos argentinas! ¡No somos argentinas! ¡No somos argentinas! en esta manifestación igual que la marcha que se hizo el 27 de febrero estamos exigiendo al presidente de la república luis abinader que aplique las leyes migratorias que haya deportación masiva de los ilegales haitianos en la república dominicana ya que ya nosotros tenemos una invasión es una ocupación de los hospitales nuestras nuestras escuelas ya la familia dominicana no puede salir ni siquiera a los espacios públicos a las playas a ningún lado porque estamos totalmente ocupados abarrotados por ilegales haitianos violando el derecho de los dominicanos exigimos al presidente de la república y a sus funcionarios pro haitianos que tienen una agenda en contra de la república dominicana los organismos internacionales la onu la oin la usa y acnur el canciller que no es canciller prácticamente de los dominicanos porque él le siente más los haitianos que los dominicanos que se pongan a aplicar las leyes como 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 dice la constitución de la república porque vamos a estar en pie de lucha y si es preciso dar nuestra vida con nuestra patria lo aquí estaremos y el gobierno dominicano ha intensificado su plan de repatriar a los nacionales haitianos que se encuentran de forma ilegal en el territorio dominicano licetra sobran nos preparó esta historia desesperados están los familiares de los indocumentados que han sido detenidos por la dirección general de migración y llevados al vacacional de haina bueno la situación que yo estoy enfrentando actualmente es un hijo mío biológico y es un muchacho especial porque es enfermo yo tengo hasta ahí hasta un certificado médico de él que prácticamente que alega todo su estado la condición que le está él no conoce a nadie en la frontera yo soy su padre su madre es haitiana lo único que no está declarado tengo tres días que con esta situación pero no aquí no aquí uno no encuentra con quién hablar con este plan anunciado por el presidente de la república luis abinader ante la onu se pretende repatriar a 10 mil extranjeros en la semana equivalente a 4 mil al mes este operativo busca reducir el exceso de la población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y que se llevará bajo estricta protocolos aseguró el nuevo director de migración tres días yo tengo aquí el hijo mío está ahí es un muchacho especial yo no puede mandar ni la comida ni agua nada de eso nadie no decime a mí nada él está ahí así tres días que qué enfermedad tiene ella justo de los dos han dicho que es un joven especial este muchacho nació nació con un problema de chiquito de la cabeza que la cabeza no crece el que se funcione le demás le va a ser la jornada de detención se ha efectuado con colaboración de las fuerzas armadas el ejército nacional policía nacional el ministerio público en distintos barrios y sectores del distrito nacional así como las provincias de santo domingo santiago y la alta gracia con este hecho un medio de haití llamó a todos los haitianos que estén en territorio dominicano a regresar a su país asegurando que ya no necesitan la mano de obras haitianas el set brazo van a n7 con más informaciones ahora hablamos de amnistía internacional que ha expresado preocupación por las recientes medidas del presidente abinader que incluyen en un aumento de las deportaciones de los migrantes hasta 10 mil por semana este plan que triplica el ritmo actual de deportación podría poner en riesgo los derechos humanos de numerosos haitianos en la república dominicana que eran generando serias dudas sobre el compromiso del gobierno de proteger estos derechos entre las principales inquietudes se destacan el riesgo de expulsiones colectivas que contravienen el derecho internacional así como la falta de protección para grupos vulnerables como mujeres embarazadas y niños además se alerta sobre el peligro de que los ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana sean detenidos y deportados bajo estas medidas amnistía internacional llama al presidente abinader a reconsiderar estas políticas migratorias y priorizar la protección de los derechos humanos de la mesa nacional para las migraciones afirma estar esperanzado que se respeten los derechos de los haitianos hay que ver logísticamente si la dirección de migración tiene capacidad de los vehículos para transportar también a estos legales de su mayoría haitianos el gobierno haitiano que tiene que también hacer su parte y que las personas que van a ser deportadas pueden recibir para poder recibir y garantizar que ellos pueden estar en su país crear las condiciones sabemos que un poco difícil por el tema de las bandas sabemos lo que hay verdad pero por el momento fue de manera oficial no hay absolutamente nada notificado a las bandas continuamos ahora con temas judiciales específicamente hablamos sobre la operación camaleón y es que a solicitud de las barras de defensa fue aplazado el conocimiento de medida de coerción para este próximo martes de los imputados de la operación camaleón a los fines de estudiar la acusación que hace el ministerio público y el aplazamiento fue hecho a solicitud de la defensa quien solicitó al tribunal un plazo para conocer a fondo las acusaciones que hace el ministerio público a los encartados para que el ministerio para que el tribunal notificar toda todo lo que es prueba y todo eso porque no habían notificado a todo el mundo para recibir la notificación y preparar medio de defensa con extrañez ve el ministerio público que los abogados de la defensa soliciten dicho aplazamiento cuando han criticado el expediente que posee más de 245 medios de pruebas con el cual el órgano acusador buscará la imposición de prisión preventiva pero me llama la atención que la defensa en el tribunal solicite aplazamiento para conocer la extensa oferta probatoria del ministerio público y le diga a ustedes entonces que eso que no que dicen que no conocen no se corresponde con lo que está solicitando el ministerio público en esta solicitud de medida de coerción nosotros hemos presentado unos 245 medios de prueba que son mucho más que suficiente y que corresponden con cada una de las afirmaciones que ha hecho el ministerio público para sustentar su medida de coerción tanto los abogados de Hugo Veras como de Jochi Gómez señalaron que el ministerio público tiene el mismo discurso en todos los casos asegurando tener los casos blindados y con pruebas cosa que luego son insostenible en el tribunal ese es un discurso que está desacreditado está desacreditado los últimos casos de presunta corrupción no hay un preso a excepción de Jean Alain Rodríguez Sánchez que tiene cuatro uno nada más no hay más nadie ni siquiera con impedimento de salida sino con libertad ambulatoria ya ese discurso se le cayó al ministerio público y aquí se le va a caer también el ministerio público se caracteriza precisamente de traer muchos documentos documentos que ellos entienden como prueba pero que al final les son descartadas todas una facultad que ellos tienen ahora lo que si nosotros estamos conjoecidos es que el señor Hugo Veras de ese si no hay nada absolutamente nada ese no busca nada aquí y es que el órgano acusador asegura que las investigaciones continuarán no descartando otros apreciamientos este es un proceso que se trata de hecho grave donde están incluidos hechos de corrupción entre ellos estafa contra el Estado desfalco, coalición de funcionarios y que incluye además el sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo y lavado de activos todo esto es mucho más que suficiente como para que el tribunal otorgue la solicitud de medida de corrupción que estamos haciendo con los sustentos que hemos presentado ante el tribunal ¿Cuántos meses? Esta es una investigación abierta y como es una investigación abierta nosotros tenemos que resguardar los detalles pero como ha pasado en casi todos los casos que hemos presentado es muy probable que hayan otros imputados y no solamente que hayan otros imputados sino que haya otras imputaciones en este proceso vinculada a un esquema de soborno que nosotros tenemos evidencia que se presentó en este caso La segunda audiencia será este próximo martes desde ya los abogados de los imputados solicitarán libertad pura y simple mientras el Ministerio Público busca 18 meses de prisión preventiva Y acogidos a la solicitud del Ministerio Público la Oficina de Atención Permanenta del Distrito Nacional declaró el caso complejo y dictó 12 meses de prisión preventiva para 8 de los 10 imputados en la operación Búfalo-NK acusados de formar parte de una red de narcotráfico internacional con ramificaciones en Colombia Puerto Rico y la República Dominicana acogió totalmente lo solicitado por el Ministerio Público se envió a prisión preventiva a todos los imputados con excepción de las dos personas que admitieron la culpabilidad y el Ministerio Público le pidió una medida de coerción diferente de igual manera el juez calificó la gravedad de los hechos por tratarse de tráfico internacional de drogas y dijo que las pruebas eran bastante contundentes con relación al rol de cada uno de los imputados en esta organización ¿A lo mejor y qué se le impuso? Se le impuso garantía económica de un millón de pesos y presentación periódica y pedimiento de salida del país Roberto Sena ordenó prisión preventiva para Rafael Hinoa Santana alias El Cojo Isidoro Rotestán Clase Juan Bolívar Hernández José Antonio Toribio Juan Enrique Tavares Severiano Núñez Pichardo Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier Asimismo, el tribunal dispuso como medida cautelar impedimento de salida y garantía económica para Germania Mercedes Natalie Román y Marisa Flete Santana quienes deberán pagar 500 mil y 200 mil pesos respectivamente y gran expectativa se vive en el Congreso de la República a pocas horas de que inicie la discusión por la reforma constitucional donde la oposición mencionó que votaría en contra Carlos Guzmán se encuentra en vivo desde la sede del Congreso y nos amplía Buenas tardes Gracias, buenas tardes Con un total de 176 votos de 222 congresistas que componen la Asamblea Nacional el Partido Revolucionario Moderno asegura que la aprobación de la Carta Magna será un hecho pese a la negativa de la oposición que tilda la pieza de innecesaria y populista La oposición tiene su planteamiento que nosotros respetamos y vamos a escuchar todos los turnos que ellos pidan van a ser escuchados en el día de hoy Hemos entendido que hay que respetar todos los pareceres ellos están haciendo su trabajo hay que entenderlo y acuérdense que las medidas populistas exigen acciones populistas nosotros entendemos que el ejercicio responsable dictamina que debemos de quedarnos en el hemiciclo siempre y cuando aún no nos parezca porque debemos mantener la coherencia y debemos de estar allí para velar los intereses de cada uno de los municipios de cada uno de los ciudadanos de este país que para eso fuimos llamados y fuimos representados ahora nosotros estamos planteando primero como gobierno segundo como partido y tercero como la bancada mayor dentro del congreso tanto a nivel del senado como a nivel de la cámara de diputados o sea la asamblea los puntos que ya se establecieron para modificar la constitución dicho sea de paso son puntos que fortalecen la democracia y la institucionalidad en estos momentos entendemos que hay espacio y vamos a respetar su decisión individual pero el escenario ellos son representantes del pueblo y para eso lo eligió el pueblo es para que tomen posiciones en este tema tan importante que es la reforma constitucional y es que los congresistas tanto del PLD como de la fuerza del pueblo han asegurado que no se retirarían del hemiciclo sino que estarían mostrando su rechazo con el voto en contra bajo el argumento que la reforma constitucional no es más que un capricho del presidente Luis Abinader ahora en la asamblea estaremos presentes y estaremos en las discusiones y estaremos inclusive votando negativamente por este mamotreto de reforma constitucional que ha presentado el poder ejecutivo calificamos esta reforma en tres aspectos innecesaria ilegítima e inoportuna innecesaria porque todos sabemos de las verdaderas reformas que se deben hacer hoy en la sociedad dominicana como lo es una reforma fiscal como lo es una reforma policial y como lo es la aprobación del código procesal penal además de muchísimas otras necesidades que tiene el pueblo dominicano y nos están imponiendo una reforma constitucional de manera arbitraria está previsto que la asamblea nacional comience a sesionar a partir de las dos de la tarde y la bancada del prm asegura que solamente tratarán los puntos que están siendo propuestos por el poder ejecutivo pero realmente es la información y yo paso con ustedes gracias carlos por esas informaciones el partido opción democrática criticó las pretensiones del gobierno con la reforma fiscal asegurando que no se han dado los consejos necesarios y pudiera estar cargada de autoritarismo que solo afectaría a la clase media y baja no he visto ningún consenso de hecho lo que vimos la semana pasada fue que la oposición se retiró del hemiciclo cuando se aprobó la ley que convoca a la reforma constitucional quiere decir que no se procuró construir consenso que es una imposición unilateral del oficialismo que recordemos que si bien tiene una mayoría calificada en el congreso nacional el país no le dio esa mayoría calificada en las urnas el prm sacó menos votos que el pld en el 2016 sin embargo tiene más diputados esa mayoría se lo dio un método de elección inconstitucional injusto y antidemocrático es muy sospechoso que se anuncie el inicio de la asamblea el mismo día que se va a anunciar la reforma fiscal nos da la razón a opción democrática porque desde el primer momento dijimos que ahí había una intención de crear un gran bulto para disimular las propuestas regresivas que se tienen con esa reforma fiscal que van a perjudicar el mejor interés del pueblo dominicano escogencia de sus nuevas autoridades el partido opción democrática que estará presidido por el ex diputado José Horacio llamó al gobierno a la implementación de una reforma fiscal igualitaria donde todos se llevan la carga hacemos conexión ahora con Lisette Brazován que se encuentra en el Instituto Dominicano de Meteorología muy buenas tardes te escucho adelante gracias y muy buenas tardes para ustedes gracias y muy buenas tardes para ustedes que están a esta hora en sintonía con nosotros es propicio mencionar que producto de las lluvias registradas en el día de ayer de una vaguada que se encuentra localizada aquí en el territorio nacional vamos a conversar con Christopher Florian meteorólogo para que nos cuente más acerca del estado del tiempo buenas tardes ¿cómo está? ¿cómo estarán las condiciones en el día de hoy? si tal y como adelantas tenemos la incidencia de una vaguada sobre el territorio dominicano y esta es la responsable desde el día de ayer y de las lluvias acá en el gran santo domingo en moras de la madrugada pero ya esta tarde hemos visto un cielo mayormente soleado en localidades también del gran santo domingo San Cristóbal y San Pedro de Macorís en cambio tenemos precipitaciones aguaceros con tormentas eléctricas y también ráfagas de viento hacia localidades de la romana la alta gracia el ceibo y alto mayor y se espera que estas precipitaciones también ocurran en poblados de Santiago Monseñor Noel La Vega San Juan Elías Piña Dajabón Valverde Hermanas Mirabar y también la provincia de Espallat María Trinidad Sánchez y algunos chubascos se esperan en Samaná y debido a estas lluvias el Instituto Dominicano de Meteorología mantiene vigentes siete provincias bajo el nivel de alerta meteorológica y como ya ustedes saben esto significa que pueden ocurrir crecidas de ríos arroyos cañadas inundaciones urbanas así como también posibles deslizamientos de tierra algunas de estas provincias que están bajo el nivel de alerta meteorológica son Santiago también tenemos Monseñor Noel La Vega El Maras Mirabar María Trinidad Sánchez San Juan Pedernales y también en la provincia de Bauruco se encuentra bajo el nivel de alerta meteorológica y aunque estas precipitaciones en esa zona de Neiva serán específicamente no en el pueblo sino en zonas montañosas y las temperaturas en otro orden van a continuar calurosas a pesar de estas precipitaciones ya que tenemos un viento del sureste y el mismo es de característica cálida y húmeda las temperaturas estarán oscilando la máxima entre 35 y 37 grados celsius al suroeste del país aquí en el Gran Santo Domingo se esperan temperaturas de 33 y hasta 35 grados celsius En el Gran Santo Domingo se esperan lluvias para la tarde de hoy No nos esperan lluvias para acá para el Gran Santo Domingo sino un cielo mayormente soleado poco nuboso y precipitaciones escasas si las temperaturas estarán bastante calurosas como muy bien mencionamos por el viento del sureste El huracán que está azotando allá en Miami es probable que toque territorio dominicano No, no existe posibilidad de que este huracán Milton afecte la República Dominicana pero déjame darles unas informaciones relevantes a lo que es este huracán ya categoría 4 y es que este ha presentado un rápido desarrollo era categoría 1 140 kilómetros por hora y pasó rápidamente durante las horas matutinas de categoría 1 hasta categoría 4 alcanzando ya 250 kilómetros por hora en sus vientos máximos sostenidos y ahora tiene 250 kilómetros por hora es decir que solamente le faltan 5 kilómetros por hora para alcanzar la categoría 5 que es la máxima en la escala de Zafir Simpson aquellas personas que viven en esas localidades de Florida o tienen familia de Florida Tampa Miami estar atentos a esas informaciones que emiten allá en Estados Unidos específicamente el Centro Nacional de Huracanes porque este poderoso huracán podría causar bastantes daños a esas zonas que mencionamos anteriormente la población que navega o algunos de los empresarios que navegan en puerto ¿cómo está la parte costera? específicamente y muy buena pregunta desde Cabo Engaño hasta Punta Mangles provincia Samaná tenemos recomendaciones de navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro por viento y oleaje anormal algún alivio de estas informaciones es que ya el oleaje comenzará a retornar a la normalidad a partir de esta noche el resto de la costa caribeña y el resto de la costa atlántica se encuentra dentro de lo normal localidades desde Monte Cristi hasta Samaná pueden realizar sus operaciones de manera natural y en toda la costa caribeña desde Pedernales incluso hasta la provincia de la Altagracia tienen también permiso de realizar sus operaciones ya que el oleaje se encuentra dentro de lo normal ¿las lluvias que cayeron hoy aquí en el país es probable que se extiendan hasta la madrugada de mañana? este no ya a partir de mañana la tendencia de las precipitaciones a nivel nacional es a reducir ya que la aguada estará debilitándose también vamos a tener la incidencia de un patrón menos húmedo más seco y que también estará incidiendo sobre nuestro territorio una circulación anticiclónica la cual tiende a limitar las formaciones de nubes que dejan fuertes lluvias así que para el día de mañana las precipitaciones estarán siendo más escasas que el día de hoy muchísimas gracias a Christopher Florian desde el centro desde el Instituto Dominicano de Meteoría como siempre recordarle a la población tomar suficiente líquido no exponerse al sol de 11 a 4 de la tarde y vestir siempre con ropa ligeras yo con esas informaciones chicas retorno con ustedes otra vez al estudio gracias Lisset por esas informaciones ahora nosotros nos vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales al regreso continuamos con más en N7 Meridiano en este momento haremos conexión con nuestra compañera Yulisa Tavares quien nos habla acerca de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano muestran preocupación ante indocumentados haitianos que laboran en diferentes rutas adelante Yulisa amplíanos gracias y muy buenas tardes continúa la preocupación por diferentes gremios ante el aumento de haitianos indocumentados en el país como es el caso de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano quien manifestó su reconocimiento a las medidas positivas que el presidente de la República Luis Sabinader ha determinado desde el inicio de sus mandatos para repatriar a los haitianos indocumentados hacia su país además solicitaron al director de migración ayudar al presidente en su meta de repatriar 10 mil indocumentados haitianos todas las semanas hacer un reconocimiento a las medidas positivas que el presidente de la República Luis Sabinader ha adoptado desde el inicio de su primer mandato para repatriar a los haitianos indocumentados que se encuentran en nuestro país causando problemas yo diría el presidente de la República ha anunciado que tienen un plan el gobierno para repatriar 10 mil nacionales haitianos semanales el sector transporte puede aportar la mitad de su nacional haitiano con el simple hecho de que migración la DGC y el INTRAN coordinan operativo en toda la parada de autobuses de minibuses y principalmente de carros públicos en el Gran Santo Domingo del Distrito Nacional y en la principal parada de motocon de ahí pueden salir 5 mil haitianos indocumentados que se encuentran conchando en esa ruta para ser repatriados tenemos una población de más de 30 mil haitianos en carros conchando y de más de 150 mil haitianos en motocicletas conchando sin ningún tipo de documento y ante los ojos de las autoridades si habemos 100 gente hay 90 haitianos y son gente rebusera esa gente esos haitianos lamentablemente somos seres humanos pero ellos se creen que ellos son los dueños de este país y ellos quieren venir a hacer aquí lo que a ellos les da la gana yo quisiera que inmigración se comunique conmigo que yo los llevo donde están esa gente porque no podemos nuestro país no está preparado para tener 10 millones de dominicanos y 12 millones de haitianos tenemos que acabar con eso tenemos que colaborar con nuestro presidente que quiere hacer un trabajo bien hecho de los grandes haitianos en la República Dominicana donde ellos las grandes empresas privadas hacen una una negociación de trabajar ellos dan 12 mil pesos y los haitianos regresan en 3 mil pesos o sea tienen un descontrol para la República Dominicana un llamado también a las autoridades del gobierno que en el sector Guajimía Santo Domingo también hay un problema con los haitianos muchos muchos ilegales muchos que estaban en construcciones hay que ponerle carta en el asunto en eso un llamado al gobierno a las autoridades dominicanas que tomen carta en el asunto en este caso asimismo Mario Díaz poseo del gremio mostró su preocupación por el aumento de ciudadanos haitianos indocumentados operando de manera irregular en diversas rutas de transporte de pasajeros del Gran Santo Domingo el Distrito Nacional y otras provincias del país nosotros tenemos una situación en las rutas del transporte de pasajeros del Gran Santo Domingo el Distrito Nacional y en las paradas de los motoconchos y es que va aumentando la cantidad de haitianos que se están dedicando a conchar en motocicletas a conchar en carros públicos principalmente en la avenida Isabel Aguilar en la prolongación 27 de febrero en la 27 de febrero en la Máximo Gómez en la John F. Kennedy en la avenida Independencia completa ante los ojos de las autoridades y en conturbene con algunos líderes sindicales que le ponen en las manos a estos documentados haitianos que no tienen licencia ni siquiera en su país un vehículo a cambio de que le den una suma de dinero por encima de lo que pagaría un dominicano y en ese sentido en el día de hoy le hemos depositado al director general de migración al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Territico y al director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana una comunicación donde nosotros le pedimos que realicen operativos conjuntos en las rutas de transporte de pasajeros del Gran Santo Domingo del Distrito Nacional y otra provincia importante del país y en toda la parada de motoconcho para que se aprecen a los haitianos indocumentados y de esa manera sean repatriados hacia su país de origen que hay También destacó que muchos andan con pasamontañas y portando armas blancas Esos haitianos se encapuchan nadie sabe quién va en ese vehículo andan con armas blancas la mayoría de haitianos con armas blancas escondidas o visibles y ponen en riesgo la seguridad de los usuarios de este importante servicio Además nosotros entendemos que las autoridades de migración tienen que hacer operativos en los picapollos en los moteles en los restaurantes y en la tienda de venta de artículos para el hogar de los chinos Los chinos los nacionales chinos están contratando la mano de obra haitiana y todos esos negocios están repletos de haitianos indocumentados Entonces la migración tiene que ayudar al presidente de la república en su interés por repatriar 10.000 nacionales haitianos toda la semana y en ese sentido es que pedimos los operativos tanto en las rutas de transporte y de motoconcho como en las construcciones y en los hoteles en los picapollos y en los restaurantes donde los chinos y los ingenieros son responsables de que todos esos haitianos consigan trabajo aún en su condición de ilegalidad migratoria en nuestro país Asimismo subrayaron la importancia de que se investigue y sancionen a todos los miembros de esta estructura mafiosa la cual no sólo ha facilitado la entrada y permanencia irregular de extranjeros sino que también ha puesto en peligro la seguridad y la paz social de todo el país Yo con esta información paso con ustedes al centro de noticias Muchísimas gracias Julissa por estas informaciones Continuamos con otras informaciones Esta vez pasamos a hablar sobre el presidente Luis Abinader quien estuvo encabezando la reunión de seguimiento del plan de seguridad ciudadana para seguir garantizando el bienestar en beneficio de los dominicanos El encuentro inició a las 10.30 de la mañana en el salón del club de oficiales del palacio de la policía nacional donde se continúa evaluando las tareas asignadas logros obtenidos y las medidas para continuar fortaleciendo la seguridad en el país En compañía del jefe de estado están los ministros de defensa Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre de interior y policía Farideh Raful el director de la policía nacional mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta el comandante general de la fuerza aérea mayor general piloto Floreal Suárez Martínez el coronel Carlos Javier Castillo Castillo director del plan de preparaciones y entrenamiento del ejército en representación del comandante general del ejército mayor general Jorge Iván Camino Pérez el capitán de navío Rafael García Aibar en representación del comandante de la armada de república dominicana y el vice almirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez El Consejo Nacional de Comercio y Provisiones llamó al gobierno a no afectar a la clase baja con la reforma que anunciará y que además es la misma en la misma que dé contemplada la eliminación del anticipo que solo afecta a los micro empresarios estamos sujetos a la reforma fiscal que tengo entendido que el presidente va a hablar mañana sobre eso eso es algo que nos va a afectar a todos pero lo que exhortamos al gobierno es que trate de no afectar a las clases más necesitadas de este país para que se mantenga la paz y la armonía Actualmente nosotros depositamos una sugerencia a través del CONEP el cual nosotros somos miembros que le planteamos 10 puntos para que a ver si ellos lo toman en cuenta pero como les repito es algo que nosotros aportamos todo está en que el gobierno lo escuche Estamos pidiendo la relación del anticipo gradualmente porque siempre lo hemos pedido y todos los sectores de este comercio han pedido todo el tiempo en varias ocasiones la gran dificultad que tiene este comercio con el 1.5 de pago anticipado Comerciantes aseguraron que el proyecto que presentará el primer mandatario en la semanal debe ser analizado y consensuado por lo que han depositado ante el CONEP sus puntos de vista lo que esperan sean estudiados por el poder ejecutivo Y este fin de semana el dirigente político Radamés González pidió la militancia del Partido Revolucionario Moderno de Santo Domingo Oeste apoyar el paquete de reformas que impulse el presidente Luis Sabinader sobre todo la fiscal la cual será presentada este lunes al país Para nadie de ustedes es un secreto el presidente de la república por razones obvias se ha involucrado una serie de reformas políticas estructurales pero la mejor o peor de todas es la reforma fiscal hace más de 20 años que aquí debió producirse una reforma integral y todos los gobiernos lo que han hecho es un parche y nos hacen lo que hay que hacer eso produce que poco a poco los recursos del estado siempre sean menos y hay muchísimas cosas que hacer pero no tenemos los recursos para hacerlo posiblemente el próximo lunes el ejecutivo esté enviando al Congreso Nacional de Reforma Fiscal en el día de ayer el presidente se reunió con más de 400 dirigentes comunitarias del Gran Santo Domingo y todos concluyeron que necesitaban obras y el presidente concluyó diciéndole repárdenme en la reforma fiscal porque de ahí sacaremos los fondos para terminar todas las obras que necesita el Gran Santo Domingo y el país eso nosotros lo vamos a replicar en todos lados y vamos a hacer un ejercicio para que los compañeros PRMistas puedan sentarse o pararse en una esquina o ponerse a jugar a domino y discutir con quien sea y demostrarle la necesidad que hay de que se convierta en ley esa reforma fiscal el administrador general de la OMSA habló en una reunión con dirigentes del PRM realizada en el Salón Multiuso de Ciudad Agraria que estuvo basada en dos ejes la política municipal y las elecciones de la AADP y ahora hablamos de el ex ministro de educación Carlos Amarante Barret quien explicó este domingo que el ex presidente de la república Danilo Medina fue quien ordenó su expulsión del partido de la liberación dominicana Amarante Barret realizó estas acusaciones a través de un video publicado en sus redes sociales allí enumeró las razones por las que entiende que Medina presidente del partido Morado le expulsó Danilo Medina no me perdona que develé su plan de ser aclamado y perpetuarse en la presidencia del partido cuando lo emplazamos públicamente a que cumpliera su palabra empeñada de retirarse de la presidencia de la organización segundo Danilo no me perdona que impulsara la formación de un frente opositor que fue aprobado por el comité político a pesar de él no estar de acuerdo y al cual se opuso y se sigue oponiendo sistemáticamente tercero Danilo Medina no me perdona que hiciera pública la evaluación de la base del noveno congreso José Joaquín Vido Medina totalmente negativa para la dirección del partido al igual que la que acaba de hacerse en el presente décimo congreso y que ya fue engavetado por último Danilo Medina no me perdona que haya denunciado que aún sigue siendo un jefe grupal a pesar de ser el líder de la organización a pesar de ello no renuncia a esa vieja práctica tenemos muchísimo más pero ahora nos vamos a una pausa gracias por mantener la sintonía con nosotros ahora pasamos a hablar sobre la asociación dominicana de profesores quien aclaró este lunes 7 de octubre como un día de duelo esto supuestamente tras el embargo de sus cuentas encargado por el ministerio de educación en una reunión el comité ejecutivo nacional de la ADP decidió que los miembros del sindicato estarán acudiendo a sus centros de trabajos vestidos de negro en señal de protesta y solidaridad esta decisión busca manifestar el rechazo a lo que consideran como un ataque a la libertad sindical y a la autonomía del sindicato además la ADP ha instado a todos los maestros y maestras a participar de manera masiva en las elecciones reafirmando que esos comicios se llevarán a cabo tal como estaban previstos bueno es muy importante el llamado de la ADP en un sentido porque hay que aprender a respetar los gremios esa una y otra también hay que respetar cada maestro que ha tomado esta posición con esfuerzo bueno yo soy lo que digo nosotros como empleados de lo que es el ministerio de educación estamos cumpliendo con nuestra labor estamos aquí en el centro educativo pero también estamos representando lo que es el símbolo negro en apoyo a la ADP porque también es la institución sindical que nos apoya a nosotros en cualquier situación que nosotros tengamos estamos en la docencia cumpliendo con un mandato que tenemos que hacer cada docente pero también estamos de luto en protesta de que la ADP la quieren destruir y vamos a estar apoyando siempre nuestra ADP debemos de apoyar y continuar apoyando porque hoy hay algunos maestros que están siendo afectados mañana podemos ser cualquiera de nosotros y al igual vamos a seguir apoyando cualquier decisión que tome la ADP a favor del Magisterio Nacional nosotros estamos nosotros estamos de acuerdo con el llamado que ha hecho la ADP la ADP es el gremio que da la voz por los maestros entonces como un deber del Magisterio nosotros estamos apoyando los docentes están llamados a permanecer firmes y unidos en defensa de sus derechos y de la Asociación Dominicana de Profesores que se mantienen de soluta ante las acciones del gobierno además la situación ha generado preocupación entre los educadores quienes ven en el embargo un ataque directo a sus derechos laborales y sindicales para AN7 Noticias Yulisa Tavares En otras informaciones el Programa Nacional de Impulso a la Producción de Agroecología y Agroforestal Salvando las Montañas implementando por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario llegó este fin de semana a la Sierra de Neiva específicamente en la Cuenca del Panso en Apolinar, Perdomo con la finalidad de recuperar algunas zonas de este parque nacional donde fueron capacitados los agricultores y donadas en un primer inicio 50 mil plántulas de café El director ejecutivo del FEDA Emilio Galván anunció que la institución que dirige ofrecerá ayuda y capacitaciones para que los productores de la zona sientan la mano amiga del gobierno y poder recuperar la zona boscosa del país Lo que iniciamos en Guayabal de Asua que seguimos a Pedernales y que hoy viene aquí a la Sierra de Neiva es un inicio es una motivación es un reconocimiento los agricultores de la montaña para que sepan que no están solos para que sepan que cuentan con un gobierno que cuentan con el FEDA que cuentan con nosotros que vamos a trabajar por ustedes y vamos a ayudarles en lo que nosotros podamos para con capacitación con plantas y ahora se me ocurre con la promoción de la fabricación de abonos orgánicos para los productores podamos entonces producir con mayor calidad El programa Salvando las Montañas tiene como misión conservar los recursos naturales como el agua y mejorar la productividad del campo en beneficio de los habitantes de Neiva y de los pequeños productores locales Continuamos con más informaciones y pasamos a hablar sobre el director de medios de la presidencia Federico Reynoso quien destacó la inversión que el presidente Luis Sabinader ha realizado durante el primer periodo de gobierno Entre las principales intervenciones la remodelación del hospital materno infantil Marcelino Vélez Santana en Santo Domingo Este que implicó una inversión de 765 millones de pesos destinada a infraestructura equipamiento inmobiliario nuevas áreas de hospitalización quirófanos unidades de cuidados intensivos neonatales y maternos además una amplia unidad de diálisis entre otros servicios Otra de las grandes construcciones fue el hospital general de especialidades doctor Mario Tolentino DIP en Santo Domingo Norte con una inversión superior a los 2.800 millones de pesos este centro que forma parte del proyecto Ciudad Salud cuenta con 225 camas y diversas especialidades como unidades de cuidados intensivos quirófano resonancia magnética tomografía y una moderna área de imagen hemodiálisis salud mental rayos y emergencias Reynoso puntualizó que el esfuerzo conjunto entre el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud ha permitido un avance significativo en la atención hospitalaria y así como su sintonía también nuestros compromisos comerciales son importantes pero al regreso continuamos con más informaciones en AN7 Meridiano Estamos de vuelta y nos vamos directamente en vivo con nuestro compañero en el plano internacional Iván de León Melendres quien nos informa acerca del asesinato del alcalde de la localidad de Chilpancingo Guerrero adelante Amigos de la red de noticias de Alba Visión que tal como les va que gusto saludarles desde México la política en nuestro país se sigue manchando de sangre luego del asesinato este domingo del alcalde de Chilpancingo Guerrero Alejandro Arcos quien apenas tenía seis días en el cargo aquí les presento toda la información el periodista Alejandro Arcos Catalán quien llevaba seis días como alcalde fue asesinado y decapitado este domingo los homicidas dejaron su cabeza en el toldo de una camioneta color blanca y en el interior el cuerpo cubierto con una sábana gris así lo informaron fuentes de seguridad del estado apenas un pasado jueves había sido ejecutado en el pleno centro de Chilpancingo Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez secretario general del ayuntamiento cuando caminaba en la calle Juan Ruiz de Alarcón y fue atacado por un solo sicario quien le disparó con un arma calibre 9 milímetros este domingo alrededor de las 17.30 horas las autoridades recibieron el reporte de que había un vehículo con restos humanos en la calle Moctezuma de la colonia Villa del Roble ubicado en uno de los accesos a la ciudad Arcos Catalán de 43 años era cercano al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero militaba en el PRD y tenía una semana que había asumido en el cargo como presidente municipal el cual obtuvo por la alianza entre el Sol Azteca el PAN y el PRI en las pasadas elecciones del 2 de junio por su parte la gobernadora del estado Evelyn Salgado en su cuenta de X condenó el crimen de Alejandro Arcos Catalán y señaló que su pérdida enluta a toda la sociedad guerrerense y nos llena de indignación desde hace varios años en esa localidad las bandas criminales de los Ardillos y los Tlacos se disputan en los municipios de la zona centro de la entidad conformada por los municipios de Tixla Mártir de Cuirapan Quechutenalgo Mochitlán Eduardo Neri Leonardo Bravo y Chilpancingo donde cientos de comerciantes campesinos maestros mujeres niñas y niños han sido asesinados por estos grupos criminales Iván de León Meléndrez Noti 13 La Fiscalía General de la República ya ha publicado una carpeta de investigación para dar con los pormenores y las causas de este crudo asesinato que pone de luto a la política mexicana Recordemos que en las campañas políticas diversos candidatos también fueron asesinados previo a las elecciones del 2 de julio Iván de León Meléndrez para la red de noticias de Alba Visión Muchísimas gracias Iván por estas informaciones Con las mismas decimos adiós en AN7 Meridiano agradecido siempre del favor de su sintonía De Cires Santos ¿les acompaño? Marlene González por igual muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes y feliz inicio de semana Gracias por ver el video ¡Gracias!